tenía kevin de braine, tenía mid y todo lo mandaré en este alaba flashback joder flashback solo tengo un sobre a jugar después de haber jugado el objetivo de hacer el sbc flashback nos vamos con alaba que está partido a la mitad alaba que ha pasado contigo compañero a ver sobre es esto que se me hablaba no tiene animación es en serio ser menos mal menos mal yo me enfadaba si vale vale yo era enfadado si no tenía mi animación esto no te lo puedo creer que horrible horror no te puedo creer el juego dios santo me está cargando ahí este estrés es simplemente porque la carta ha sido difícil de conseguir espero pueden dejar su me gusta igual y suscribirse también salaba chacos lo único malo de esta carta primero vamos diciendo no tiene central eso es un dato muy importante porque claro se la carta alaba tiene mapache pero claro se tiene mapache y no tiene central eso es es un dato es la pregunta es de que lo utilizamos no sería utilizando quizás de volante boss to boss puede ser interesante no con el pase largo que tiene por ahí escondido o el lateral también vamos a poder en ambos posiciones chacos ya te puedes esperar unas tres horas porque de nuevo a rival el continuo partido hay equipo de un pero tiene ser roberto y eso y quitando alaba y con el mapache puesto un pego un un lado ahí metiendo metiendo alaba la patita eso sí no sea no sé por qué no corre parece que está medio lenteja tenga la base filtrado lindo para se sintió acá a ver alaba que viene alaba se siente muy ágil chacos o sea mejor carta que un caballito por ejemplo si es que viene alaba amigo para ser filtrado porque no pase que el epa otro tiro libre ya le pego de una de una porque le pego muy fuerte la otra alaba muy suave ahora no sé por qué yo soy medio cojito para los para estas cosas pero muy bueno alaba es muy bueno impresionante y buen centro ahí muy muy contando a ver tiro colocado como buenos y viejos tiempos otro otro panna otra falta a ver funcionará esta jugada cruza no alaba alaba falta tiro es una carta más o menos que le gusta y el ataque pero el tiro chacos el tiro alaba pero lo que sea hay defensa y hay defensa hay defensa y va a haber pase 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 vamos que lindo pase cristianito cristianito el tiro exterior pero el pase de alaba alaba por fin siempre los partidos terminan con una coronación del jugador y alaba a tiene dos de química de razones de temas que un quito e interesante no veo cuenta eso lo siento chat chacos hemos jugado algunos partidos más con ese lado tres partidos de lo que nos alcanzó no es con ese amigo alaba lo puede lateral también por ahí ahorita hablaremos de eso primero si la carta es buena que se preguntarán no hace un ratito y tenemos subido nuestro amigo dan yuma que era bastante bueno pero no me convenció del todo pero de los volantes vistos en el juego no se pueden ver a los youtube por ejemplo yo creo que salaba igual marca diferencias o sea se nota que es un volante bueno o sea que tiene presencia física y todo como volante la verdad me encantó y me animaría a decir que es su mejor posición la verdad de lateral también lo he probado por ahí y ha sido bastante bueno me gustó mucho tiene buen cuerpo y tal pero creo que debo seguir esperando a jugar mejores laterales no sé por ejemplo valde que vale mil monedas puede ser interesante ponerlo en esa posición y esa la va a ponerlo de volante de verdad de volante me gustó mucho o sea tiene muy buena presencia física el pase es súper bueno me ha hecho tres asistencias por ahí tiene muy buena llegada también un gran cuerpo ese mapache se aprovechó bastante bien también y por ejemplo porque se siente mucha presencia física y presencia defensiva gran posicionamiento todo eso lo tiene salaba y la verdad muy bueno para mi gusto para mi gusto muy bueno y nada chicos eso eso simplemente de lateral también me gustó mucho muy buena carta o sea el tipo es muy bueno hablamos de una carta que bueno sea 100.000 monedas no y esa es la cosa o sea se preguntarán algunos papas y comparándolo con el daba oro que es una gran comparación por cierto no no es nada mal a la comparación pucha no sé por qué está lleno tan mal la diferencia de ritmo se nota mucho que tenga una skills más también se nota mucho es muy central ya de volante lo siento muy torpe está acá al menos aunque tenga sólo dos puntos de regate más lo siento mejor ustedes por la velocidad pues son cinco puntos de ritmo y esos cinco puntos chicos y es cierto que por ahí tiene un punto menos defensivo es que ya tenía ya el mapache no pero igual se siente muy bien también el encarador tiene que llevar ahí porque hace que se mueva más que aumente su velocidad y por eso se siente una carta mucho más ágil no en mi opinión esta carta es si es mejor por supuesto y si lo comparamos con cartas como chomen y por ejemplo creo que chame es mucho más mc no hay pero creo que chame ni mucho más mc que esta carta mc de perdón que esta carta de la este lado lo veo muy voz to voz no creo que sea mejor carta por ejemplo que de yo no creo que sea mejor que un mal verde pero yo creo que está a un nivel de esas cartas que hemos hablado hace un ratito cartas como chame ni camavinga incluso un poquito superior puede ser al nivel de varela bacala y serital bastante bueno pero no lo haría ahorita ahorita no o sea estando ahorita 20 de septiembre no esperaría las recompensas de divisos rivales que ojalá sean muy buenas sean intransferibles todas y me salga por ahí algún 90 y media que no sé no se me salga un rubén díaz llegando me gusta pues lo mando en la lava porque tengo por ahí no sé tengo tengo un rodrigo intransferible ya pues necesito química lava que lo haría muy bien obviamente recomendaría esperar ese veces algún ss no va a salir algún ss mejor va a salir pero chaco que podemos decir hay que esperar esperar a que salga ese ss cuando llegará nunca lo sabremos pero igual la carta digo esa carta se sienta muy buena está recomendada así no sé cuánto dura no me acuerdo cuánto duraba siete días no recuerdo bien pero todo depende de la recompensa de divisos rivales no meterle unas 40 mil monedas a esta carta no lo vería mal si tienes por ahí algunas medias la mitad invertir de 40 mil monedas que es muchas monedas por cierto 40 mil monedas está guijarro por ejemplo que tiene pase largo en amarillo mucho más bonito pero al lado es al lado tiene posición lateral izquierdo que lo hace muy bien tiene volante que lo hace muy bien y es una gran carta de central posiblemente también lo haga muy bien posiblemente no lo he probado no he tenido la oportunidad porque va a ser cool fifa un beso grande gracias por ver este vídeo